Es una hembra, es una pava totalmente silvestre, llega a comer aquí plátanos Ella no es que la criaron en la casa, es que ella es mansa como una gallina porque nadie la maltrata Entonces llega aquí, dice la muchacha de aquí del local que a veces llegan tres Una verdurería es Entonces, ellas llegan aquí a la verdurería Es increíble Si nadie los maltrata, ellos llegan así hasta la puerta de la casa Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble